Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase virtual. Sí, bienvenidos. Nos encontramos muy felices por estar otra vez con ustedes. A ver, May, ¿qué número aprendimos durante esta semana? Bueno, May, durante esta semana trabajamos con el número uno. Muy bien. Ahora, ¿qué número vamos a aprender? Hoy vamos a aprender el número dos. Uno, dos. Este número que ven aquí abajo se llama dos. Y en nuestra actividad de hoy vamos a pintar un hermoso número dos utilizando una técnica que se llama... ¿Cómo se llama? May, la técnica se llama dáctilopintura. Muy bien. Utilizaremos nuestro dedo índice para formar el número dos. Entonces, ha llegado el momento de trabajar. Ok, aquí tenemos la figura del número dos. Necesitaremos hojita blanca. El número dos, como lo pueden ver aquí, formado con muchos círculos. También vamos a utilizar pintura o pintar dedos de color rojo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos un poco de pintura roja. Y utilizando nuestro dedo índice vamos a pintar el número dos de esta manera. Aquí marcamos nuestro dedito y vamos a ir rellenando los círculos con pintura de color roja. Ok, ya estamos terminando de formar el número dos. Ok, listo nuestro número dos. Utilizamos la técnica que se llama dáctilopintura y realizamos el número dos con pintura de color roja. Esta va a ser la actividad a realizar el día de hoy. ¿Les gustó la actividad? ¡Sí! Este es el número dos. Muy bien, deseamos mucha suerte. Nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chao!